¿Qué es la reforma del Código Procesal Penal? ¿Qué es la reforma del Código Procesal Penal? Exactamente, el concepto de fragancia es cuando se sorprende a una persona momentos antes, en el momento de comisión del ilícito o momentos después. Ese es el concepto de fragancia. Quien es sorprendido en esa circunstancia. En esa circunstancia, anteriormente, obviamente, lo dejaron en libertad. Ahora implica su detención. Bien, esto, hay una suerte de empoderamiento a las fuerzas de seguridad con este cambio. Que, digamos, también las fuerzas de seguridad habían tenido en ese sentido, le habían quitado ciertas potetas a partir de ciertos cuestionamientos, del temor a que haya excesos. ¿Esto no va a generar algunas polémicas? No, antes se interpretaba y había una interpretación de que la persona quedaba en libertad porque la ley no la hacía. Ahora la ley lo dice. La ley lo dice. Pero puede ser discutida, digo, porque esto, generalmente, todas las leyes son discutidas. O sea, la detención preliminar no, porque lo faculta la ley. La ley dice que... Por eso digo, pero esa ley, esa letra de la ley, ¿no puede después en algún momento ir generando? Porque, generalmente, las leyes se hacen, después se fuerza un cambio. ¿Se entiende la discusión política, generalmente, que se da en torno a los temas? Una cosa es la detención y otra cosa es la prisión preventiva. La detención es preliminar en la investigación del hecho delictivo. Pero eso, en caso de fragancia, se da directamente a la detención por el solo hecho de ser aprendido. Bien. También habla de cierta potestad o cierta ampliación de atributos que puedan tener los fiscales en cuanto a los plazos. Sí. Eso es importante, porque en delitos complejos, anteriormente el fiscal tenía posibilidades de mantener detenida a una persona 24 horas, prorrogable por 24 horas más. Ahora, se modificó el código procesal, en donde el fiscal va a tener 3 días para investigar y un día más de gracia. Uno más. Para armar la carpeta... Pero solicitándoselo al juez ese día más de gracia, ¿puede ser, Juan Carlos? Sí, exacto. Para armar la carpeta, para formular la audiencia imputativa, o sea, para imputarle el delito a la persona. Imaginémonos en delitos muy complejos, en donde hace falta tener mucha actividad de investigación, ahora llegan los fiscales, llegarían a poder investigar y a formular correctamente la acusación. Juan Carlos, Fiscalía, el Ministerio Público de la Acusación, ganó en autonomía en estos últimos tiempos. Puede tener otras herramientas a partir de estos cambios que usted dice, pero hay una discusión que hace ruido, que salió hace muy poco tiempo, que fue que bajase hacia toda la cadena de fiscales la posibilidad de que el poder político pueda remover, con lo cual, esa famosa autonomía, muchos dijeron, bueno, desde el mismo Ministerio Público de la Acusación, hubo quejas diciendo, bueno, nos dan autonomía, ahora estamos más supeditados al poder político nuevamente. Si usted me pregunta, yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomó la legislatura. Por eso, usted no está de acuerdo. No, yo no, porque imaginémonos que le cambian las reglas del juego a todos los fiscales que tienen que investigar, y es como que lo condicionan, condicionan la investigación, y imaginémonos una investigación de un hecho de corrupción. Claro, ahí directamente es el mismo investigado el que dice, fiscal, no va más. Bueno, genera ruido eso. Que hay que tener mucho cuidado. Nosotros hemos pedido que se vete esa ley, ese proyecto que salió entre, o sea, salió aprobado en diputados y en senadores. Pero claro, aparte del gobernador tiene que vetar y no quiere vetar eso el gobernador. Bueno, nosotros, en una reunión en la que no he participado yo y en la que participó mi amigo Maximiliano, se reunieron con el gobernador Lichin y pidieron concretamente que se vetara esa ley. Y justamente en el momento en donde el primero, creo que el día primero, nos reunimos para pedir extraordinarias. O sea, para pedir que estos proyectos se incluyan en extraordinarias.